El Museo Trompo Mágico ya no es lo que era. La gestión actual del espacio ha sido tan deficiente que su operación se ha visto mermada con una drástica disminución en el número de visitantes y un descarabro millonario a sus ingresos por donativos y patrocinios. La directora del museo, Anestela García Cortés, ha creado un ambiente laboral muy desfavorable al interior de este órgano del sistema DIF estatal. Sus hierros al frente del espacio y sus graves consecuencias han trascendido hacia el exterior del mismo. Si la razón de ser del museo es alcanzar a la niñez de Jalisco y estados circunvecinos, sus responsables pueden estar muy preocupados. El 2013 fue el año con la afluencia más pobre documentada en sus registros desde 2007. En 2013 el trompo presentó una reducción en asistencias del 25% con respecto a su mejor antecedente, 2008, cuando tuvo más de 298 mil visitantes. Dejó de atraer más de 73 mil personas en esa comparativa. La labor para la obtención de donativos y patrocinios es también mucho menos efectiva hoy. Cuando estos ingresos de 2013 se comparan con 2011 hay una caída estrepitosa del 90% o una diferencia a la baja de 15.2 millones de pesos. Buena parte del origen de los problemas que afectan al trompo puede buscarse en las atribuciones que la directora ha estado asumiendo para sí, aunque bajo el decreto de creación y vigente hasta el 2 de septiembre le correspondían al consejo de administración, la máxima autoridad del museo, que a más de 18 meses de gestión no se ha instalado. El desorden es tal que se estima que hay al menos 28 plazas que están siendo ocupadas por servidores públicos sin los nombramientos oficiales respectivos, por modificaciones discrecionales de la directora, además de 50 personas que relegó y que mantiene prácticamente inactivas. Desde que comenzó la gestión estatal y hasta hoy han salido del órgano 55 empleados. De estos, en 15 casos existió un pago indemnizatorio, según el portal de nómina, sumando 1.202.000 pesos.